Hola amigo, ¿preparado para ver curiosidades que jamás habrás imaginado? Dale like y suscríbete para no perderte nada. Esto es Eureka. Hoy desmentimos algunos de los mitos que seguro habrás escuchado. El café te deshidrata. Aunque el café tiene un ligero efecto diurético, no es suficiente para causar una deshidratación significativa. En realidad, debido a que la mayor parte del café es agua, contribuye a tu ingesta total de líquidos. Incluso beber varias tazas de café no afectará tu hidratación de manera notable, siempre y cuando mantengas un equilibrio en tu consumo de agua. Los agujeros negros son agujeros en el espacio. A pesar de su nombre, los agujeros negros no son literalmente agujeros. En realidad, son objetos extremadamente densos que tienen una fuerza gravitacional tan poderosa que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Su nombre proviene de esta capacidad de tragarse todo lo que se acerca demasiado. No son espacios vacíos, sino regiones de espacio con masa concentrada. Las plantas crecen más rápido si les hablas. Aunque se ha sugerido que el sonido o las vibraciones pueden tener algún impacto en las plantas, no existe evidencia concluyente de que hablarles específicamente acelere su crecimiento. Lo que más influye en su crecimiento son factores como la luz, el agua y los nutrientes. Sin embargo, algunas personas disfrutan de la conexión emocional que sienten al hablar con sus plantas, lo que puede mejorar el cuidado que les brindan. Es peligroso despertarse durante el sonambulismo. Despertar a alguien que está sonámbulo no es peligroso, aunque puede ser desconcertante para la persona al despertarse desorientada. El verdadero riesgo es dejar que un sonámbulo camine sin supervisión, ya que puede lastimarse o entrar en situaciones peligrosas. Guiar suavemente a la persona de vuelta a la cama es una opción más segura. Es importante asegurarse de que el entorno sea seguro para evitar accidentes. El alcohol te calienta. Beber alcohol puede generar una sensación temporal de calor porque dilata los vasos sanguíneos cercanos a la piel, lo que te hace sentir más cálido. Sin embargo, este efecto es engañoso, ya que en realidad estás perdiendo calor corporal más rápidamente. Esto es especialmente peligroso en climas fríos, donde aumenta el riesgo de hipotermia. El azúcar moreno es más saludable que el azúcar blanco. Ambos tipos de azúcar son prácticamente iguales en términos de valor nutricional. La principal diferencia es que el azúcar moreno contiene trazas de melaza, lo que le da su color y sabor. A nivel calórico, no hay grandes diferencias, por lo que ambos deben ser consumidos con moderación. El impacto en la salud es similar, así que la elección depende más del gusto personal que de beneficios nutricionales. Si sales con el pelo mojado, te enfermarás. Este mito sugiere que el frío o la humedad pueden causarte un resfriado, pero los resfriados son causados por virus, no por el clima. Aunque tener el cabello mojado puede hacerte sentir incómodo en climas fríos, no provoca enfermedades por sí solo. Mantener una buena higiene y evitar el contacto con personas enfermas es lo más importante para prevenir resfriados. El frío solo puede debilitar el sistema inmunológico, pero no es la causa directa de las infecciones. Las avestruces entierran la cabeza en la arena cuando tienen miedo. Las avestruces no entierran la cabeza en la arena cuando sienten miedo. En cambio, cuando se sienten amenazadas, pueden correr a gran velocidad para escapar o, si están acorraladas, se agachan y tratan de mezclarse con su entorno. El mito probablemente surgió de la observación errónea de sus comportamientos cuando excavan en el suelo en busca de comida. Sin embargo, son animales extremadamente rápidos y prefieren huir ante el peligro. Los camaleones cambian de color para camuflarse. Aunque los camaleones son famosos por su capacidad para cambiar de color, este cambio se utiliza principalmente para comunicarse, regular su temperatura corporal o mostrar su estado de ánimo. Si bien el camuflaje puede ser una función secundaria en algunos casos, no es la principal razón por la que cambian de color. Esto varía según la especie y el entorno, y los factores internos como el estrés también juegan un papel en el cambio de color. Los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar. Es completamente falso. Los rayos pueden caer varias veces en el mismo lugar, especialmente en estructuras altas como torres, edificios o árboles. De hecho, el Empire State Building en Nueva York es alcanzado por rayos varias veces al año. Los objetos que sobresalen o que tienen una gran altura son más propensos a recibir múltiples descargas eléctricas durante una tormenta. Los humanos solo usan el 10% de su cerebro. Este mito ha sido desacreditado por la ciencia. Los estudios de neuroimagen muestran que usamos prácticamente todas las partes de nuestro cerebro, incluso cuando estamos en reposo. Incluso las actividades más simples requieren el uso de múltiples regiones cerebrales. El cerebro está en constante actividad, gestionando funciones básicas y complejas, lo que demuestra que está en uso mucho más del 10%. Si te ríes demasiado, llorarás después. Aunque reír y llorar son emociones intensas que pueden ocurrir en momentos de estrés o euforia, no están conectadas de forma causal. Reír mucho no te hará llorar después, aunque a veces las emociones pueden cambiar rápidamente dependiendo de la situación. La risa excesiva puede provocar cansancio, pero no necesariamente tristeza. Estos cambios emocionales pueden depender más del contexto y del estado de ánimo que de la cantidad de risa. Si comes un huevo crudo, obtendrás más proteínas. Aunque comer huevos crudos puede parecer una forma más natural de obtener proteínas, el cuerpo en realidad absorbe las proteínas de los huevos cocidos mucho mejor. Además, los huevos crudos pueden conllevar un riesgo de salmonelosis, lo que los hace menos recomendables. Cocinarlos es siempre la opción más segura y efectiva. Además, los huevos cocidos ofrecen más nutrientes disponibles y mejor absorción. Si te cruzas de piernas, tendrás varices. Cruzar las piernas no causa varices. Las varices están relacionadas con factores genéticos, la circulación sanguínea y la presión prolongada en las venas, no con la postura de cruzar las piernas. Aunque sentarse de forma incómoda puede entumecer las piernas, no causa problemas venosos a largo plazo. Si tienes predisposición a las varices, es más importante cuidar la salud circulatoria y evitar el sedentarismo. Si te haces tatuajes, no podrás donar sangre nunca más. Este mito es falso. Las personas con tatuajes pueden donar sangre, siempre y cuando hayan pasado al menos cuatro meses desde que se hicieron el tatuaje, para garantizar que no haya riesgos de infecciones. Las pautas de donación de sangre varían ligeramente según el país, pero en general, tener tatuajes no impide donar. La clave es asegurarse de que los tatuajes se realicen en condiciones higiénicas adecuadas. Si te arrugas en el agua, estás deshidratado. Las arrugas que aparecen en las manos y pies cuando te sumerges en agua por mucho tiempo no son un signo de deshidratación. Este fenómeno es una respuesta automática del cuerpo para mejorar el agarre en superficies mojadas, lo que podría haber tenido una función evolutiva. La piel responde a la inmersión prolongada para adaptarse a condiciones resbaladizas. Es solo una adaptación temporal que desaparece una vez fuera del agua. Si haces ejercicio por la noche, no podrás dormir. Para algunas personas, hacer ejercicio por la noche puede aumentar la energía temporalmente, pero para muchas otras, el ejercicio nocturno ayuda a relajarse y a dormir mejor. Lo que realmente importa es el tipo de ejercicio y cómo afecta a cada persona de manera individual. Evitar ejercicios de alta intensidad antes de dormir puede ayudar a quienes tienen problemas para conciliar el sueño. Experimentar con horarios puede ayudarte a descubrir lo que funciona mejor. Si lees con poca luz, te dañas la vista. Leer con poca luz puede cansar tus ojos y causar fatiga visual temporal, pero no hay evidencia que sugiera que esto provoque un daño permanente en la visión. Tus ojos se ajustan a diferentes condiciones de luz sin efectos duraderos. Sin embargo, leer en buenas condiciones de iluminación reduce la incomodidad y el esfuerzo ocular. Mantener una buena iluminación te permite leer más cómodamente durante períodos prolongados. Suscríbete para más videos como este.